Vivian Rivera, de doceavo de Administración Modelera, Daniela Nicol Mejía, de doceavo uno de Contadoría Finanzas, Lorena Elizabeth Matute, de décimo cinco, María Fernanda Flores, de octavo dos, Rochelli Cervellón, de séptimo cuatro, Cintia Díaz, de décimo uno, Jennifer Barrientos, de doceavo de Salud, Fernanda López, de once dos de Finanzas, Dulce Lemos, de octavo seis, Ángel Isavillón, de décimo dos, Dana López, de octavo uno, Andrea Zúñiga, de doceavo dos de Contadoría Finanzas, Angélica Castro, de noveno uno, Gini Moreno, de décimo siete, Nicole Vázquez, de once, de Administración Hotelera, Ana Lucía Cunes, de séptimo tres, Estefany González, de séptimo uno, Génesis Herrera, de octavo tres, Eileen Banegas, de séptimo siete. Y ellas son las rosas preciosas de nuestra institución que participaron en este gran evento. Todas son ganadoras. Son las rosas con las que cuenta nuestra institución. Dicen que ya están listas las parionas para septiembre. Ok, vamos entonces a dar el nombre de la ganadora, ¿verdad? Y miren que tenemos un doble premio esta tarde, porque la jovencita que ganó, pues ganó, señorita simpatía y señorita aniversario, y ella es la joven, Jessy Ávila, de onceavo dos, de Baquerado en Ciencias y Humanidades. Y la señorita Andrea Zúñiga es la primera princesa de esta elección. Gracias. Jessy Ávila, onceavo dos, de Humanidades. Buenas tardes. Felicitaciones, hermosas rosas. Sé que estamos en el mes de mayo y tenemos esas grandes rosas preciosas del Instituto Brasado La Diviana, donde pido de nuevo un fuerte aplauso para mí. Todas quiero un placer. En este momento voy a hacer entrega de banda, corona, un arreglo floral, y de parte del alcalde, Rudy Vanegas, también viene un obsequio para usted. Bien, vamos a hacer entrega. Felicitaciones, mi amor, que nos represente esta señorita aniversario. Sé que lo va a hacer con mucho orgullo, con mucha honestidad. Gracias. Gracias. Bien, y también ella, hubo una votación por el FES, por el FES, y también ganó. Fue la más votada. Felicitaciones, doble banda. ¡Aplausos para nuestra reina y señorita Simpatía! Vamos a ver una pasarela. ¡Jesí Ávila! ¡Bien, Jessy! Bueno, agradecemos a los docentes, ¿verdad?, que colaboraron con esta actividad, motivaron a las muchachas en esta participación, fue un gran esfuerzo de las niñas también. Agradecemos a la distancia, a los padres de familia, aunque sin ellos, pues las chicas no nos hubieran, tuvieron que tener la autorización de ellos. También tenemos este pequeño presente para la chica que quedó en segundo lugar, ¿verdad?, que es nuestra princesa, también de 12 de Contaduría y Finanzas. Andrea Funia. ¡Aplausos! ¡Bien, Jessy! ¡Bien! 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 Bueno pues, bellas todas, ¿verdad? Yo creo que si el alcalde hubiera sabido les hubiera mandado un pequeño obsequio a todas, no sabía que eran tantas flores las que lo iban a esperar hoy se la perdió. Pero si le hace llegar con todo cariño, ¿verdad? A la ganadora, a la señorita aniversario del Instituto Brasca Bola, con las felicitaciones extensivas a todas las muchachas y los muchachos que dignamente hoy representan a esta institución tan digna, tan amada por nuestro querido pueblo talanga. Felicidades. Felicidades a todas. Gracias por decir sí a las actividades de nuestra institución. Felicidades a todas.